Estamos identificando mensajes en grupos de WhatsApp, que es ahora una forma muy activa de la comunicación. Está creciendo mucho en los grupos de WhatsApp, en formas colectivas de comunicación. Y ahí estamos encontrando anuncios donde ya se presentan fechas, las elencos de artistas del Palenque y de otras cosas. Y sabemos, por otro lado, que hay gente que anda ofertando hasta espacios en lo que será el recinto ferial. Decirles que es intentos de defraudación, intentos de defraudación, porque hasta la fecha no está concretada ninguna empresa. ninguna empresa para poder llevar a cabo este tipo de...